Son las 3 y 30 de la tarde y está por darse una voladura en Minajuste. Iniciamos protocolo de voladura, por favor, inicie el recorrido y despeje de las áreas involucradas en el proceso de voladura. Tracking en tiempo real, por favor. Bien, bien, B3. Al momento tenemos a todos fuera del área de influencia. Podemos proceder con el protocolo de voladura. Excelente, gracias por la corrimación. Iniciamos protocolo de voladura. Bien, bien, gracias. Nosotros somos pioneros en el uso de esta tecnología, ¿ya? De esta tecnología de seguimiento de personal para detectarlos dentro del radio influencia y poderlos evacuar. En el Perú somos la primera mina en utilizar este sistema. Es un sistema complementario a todas las medidas de seguridad que ya realizamos en el proceso de voladura. A la cultura de seguridad Marcobre se sumó un nuevo integrante, o mejor dicho, un nuevo EPP, que aporta a la protección de 800 trabajadores en mina. Estamos hablando del tracker Smart Batch. Este pequeño tag del tamaño de un photocheck, que permite un control en tiempo real, conectándose mediante una red LoRaWAN, con una cobertura de 10 kilómetros en promedio. También es un control tecnológico, debido a que en sistemas como las tablets, computadoras, sistemas de despacho en tiempo real, podemos detectar al personal que se encuentra dentro del radio influencia de voladura y poderlos evacuar a tiempo. Y de tal manera nadie esté dentro del radio influencia en el momento de disparo. Esta solución permite realizar el tracking de personas, asegurando el monitoreo y despeje de las zonas de influencia durante el proceso de voladura. Tecnología que ha sido muy bien recibida en Mina Justa. El tracker nosotros lo utilizamos ya hace un año. Este dispositivo se ha sumado a la seguridad de cada uno de los trabajadores de la empresa Marcobre. Y es parte de nuestro EPP, que lo utilizamos día a día. Bueno, como ven es un dispositivo chiquito, tamaño del carnet, lo uso. Y también nos ayuda a minimizar lo que es un riesgo crítico. Desde la implementación del llamado sistema tracking, no se ha producido ni un solo evento de desvío durante el despeje en el proceso de voladura. Importante refuerzo para los controles que garantizan la seguridad de los trabajadores, de Marcobre y contratistas.